hola ya descanse viste que se me va bien me veo me veo qué lindo mi cabello hoy no me lo quiero tocar porque se me va a caer listo vamos a hacer el pastel la receta de esta torta que es una torta saludable la voy a dejar ahí abajo y bueno nada más le va a mostrar el proceso y la receta ahí abajo por si ustedes la quieren hacer así que vamos a comenzar mezcle todos los ingredientes aquí preparé la bandeja puse las todas las las piñitas porque es loca no es cetogénico pero puse todo esto le puse esto para que no se me pegue esto lo lleva en el fondo para el color dorado y ya cuando tenemos este punto de nieve lo que hacemos es que lo mezclamos con la otra mezcla y ya al horno listo aquí lo tengo y le puse unos pedacitos así de piña para decorar arriba ahora va a hornearse aquí tengo ya la parrillera encendida miren estas manos me arden los ojos estoy prendiendo los carbones por eso que estoy así ya saben parrilla eléctrica carbones me agarré el cabello porque no quería pelos míos en el pastel y saben que mi cabello es súper largo y siempre lo ando botando por todos lados y tú no quieres picar algo y son dos pasteles hoy este especial es de mi esposo que es un pastel de lo que le gusta piña es local no es cetogénico pero yo voy a usar los cetogénicos porque y lo es el de arequipe para iván arturo para mí para comer y dejarle su amante entonces debajo de esto hay un montón de carbón como les digo déjame pasar los carbones para acá abajo y montar la carnita aquí tengo los carbones que van abajo lo colocó que va a echar más humo y ahora montar la carne le voy a acariciar un poquitín de comino por arriba un poquitito nada más y le voy a acariciar ajo ajo en polvo ustedes cuando cocinen acaricien besen y amen todas esas piezas todo lo que ustedes cocinen métanle cariño ya este olor a carbón ya tiene impregnado toda la casa a carne a la parrilla me gusta curarla volteándola ahora de este lado también voy a poner un poquito de comino ahora voy a preparar el cerdo que aquí lo tengo listo y esto si lo voy a poner un cebolla por qué porque a mí me gusta perdón cebolla no para poner un cebolla no tengo respeto a la cebolla la poner pulajo dios de no sé qué me pasa tampoco me estoy diciendo cualquier locura yo no sé si usan a lo que les dio ahorita como y les pasó pero tengo el cerebro así como que tratando de buscar palabras listo voy a aderezarlo muy exquisitamente el olor a parrilla está demasiado penetrante que cosas tan buenas mmm ok aquí tengo el cerdo miren miren los tamaños de los filetes de cerdo se come con gusto que le voy a poner esto todos los ingredientes de cerdo que tenga sazonador de cerdo le voy a poner mucho 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 ajo muchísimo ajo es importante la cantidad de ajo que lleve porque eso depende del sabor que tenga para mí es importante el ajo a veces yo voy a un sitio y no tiene ajo yo le pongo ajo natural y le pongo ajo de leche así que le voy a poner todo lo que encuentre y lo voy a montar a la parrilla el pollo va al horno freidora lo bueno es que esto tiene ya todo nada más colocó pollo este apoyo que pollito esto y le doy enter y listo en 40 minutos estará el pollo voy a montar que no he montado todavía el cerdo lo voy a colocar allí y mientras que el cerdo está colocado el humo me tiene loca hoy yo no sé le puse mucho humo mientras que el cerdo está colocado aquí voy a decorar lo que dice feliz cumpleaños y vamos a comer y ya la torta está casi lista oh my god qué cool listo ya está listo espero que no se me haya pegado ahí ya no 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 sí 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 ay sí se me pegó qué rabia vamos despégate bueno pero de ladito sí se me pegó ahí está ahí está en el fondo no se pegó por el papel esto no queda con caramelo porque obviamente eso es todo sin azúcar o sea donde va a salir el caramelo pero qué mal qué mal no importa que se pegara se importa ay a quien quiero engañar pero sabe bien sabe es mi primera pastel con sabe por qué creo que se pegó porque las tortas de piña llevan un montón de azúcar y un caramelo que se le derrama la piña bota como un dulzor natural y yo es que es mi lógica o sea no le encuentro lógica de por qué se pegó porque yo lo he hecho así todas mis tortas y no se pega bueno pero sea bonita importante que arriba quedó con la piña el sabor está pero demasiado bueno voy a decorar para hacer la otra torta que es de arequipe la divancito y la mía mi esposo se comete solito aquí tengo todas las carnes el mojito y bueno este es queso para las cachapas qué platas aquí están las cachapas 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 ajá dale cumpleaños a tu papá cuéntame y van ustedes ustedes lo mismo pensaron en la misma comida él hizo que me concebían no no la comida tu cumpleaños se parece a la de tu papá en la misma pero con chorizo porque tal vez se acordaron exacto esta vez si me acordé de congelarlo así que a manjar compañeros saluda vamos ahora señor te damos gracias por estos alimentos y te damos gracias también porque ha llegado a un día más de vida leo cumplir en estos tiempos es una bendición enorme así que alabamos y bendecimos tu nombre señor porque sólo tú nos has traído a este momento que estos alimentos nos caigan bien y que siempre podamos celebrar nuestros cumpleaños con un alimento a la mesa todos en el nombre de jesús amén así que para comer mira ahí está el quesito es así redondito a comer voy a rellenar el pastel con arequipe perfecto mmm A poco ese arequipe no se ve espectacular Arequipe sin azúcar, con stevia Miren que delicia Tú comes esto sin culpa Porque aquí no hay azúcar Y comes esto Sin sentirte asco, mi dulce, ¿no? Porque Quiero que vean esto Cómo se le ve la stevia verde ¿Están viendo? Bueno, ya la rellené Y lo voy a poner esto arriba Y debería voltearlo Ahora vamos a voltearlo Vamos a voltearlo así, mejor Que esto está aquí como más planito Y aquí ponemos arequipe Y ya Miren ese arequipe Dulce de leche Cajeta No, los mexicanos saben que es la mercajeta Nosotros escuchamos lo de la mercajeta Es una historia muy graciosa La mercajeta En South Park South South Park Carmen Dice Ay, ¿qué era la mercajeta? Y nosotros no sabíamos que era cajeta Y que era la mercajeta Cuando nos enteramos que era cajeta Y el significado de la cajeta Nos hemos reído un montón Nos hemos reído mucho con lo de cajeta Y la mercajeta Nos empezamos a imaginar Cómo era el significado Y nos hemos reído mucho Ay, claro Esa Esa Porque los mexicanos le dan el toque Mexicano a todo lo que A todo lo que doblan Pues Porque en Venezuela Doblaban Los Animanias Por ejemplo A Bo Esponja No sé Han doblado muchas cosas Pero Nunca Nunca le decían a nadie Chamo Chévere O sea Nunca le metieron las palabras Pero los mexicanos Tienen como la libertad Los mexicanos Tienen la libertad De el doblaje Hacerlo mexicanizado Y es que Como los mexicanos Han dominado el mundo Del lenguaje en español Si tú escuchas Órale Güey Que se yo Tantas palabras Chido Tú no dices Ay ¿Qué significa? No, jamás Nadie va a decir ¿Qué significa eso? Porque Culturalmente Han estado Tan presentes En Toda Habla Habla hispana Es increíble Es más que los cubanos Es más que los cubanos Están en todos lados No Los mexicanos Están en todos lados Y Y Todo Todo como ellos hablan Pues Claro Es mexicano Yo me acuerdo que Burro de Chet Que lo hizo No sé cómo se llama Este señor Que es un Comediante Díganme cómo se llama ese Comediante Allá abajo Comentenme No me acuerdo cómo se llama Ese comediante Y Y Burro de Chet Es Mexicano 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 Impresionante Impresionante Y yo no puedo decir ¿Qué dijo Burro? No lo entendí No Por favor Comentenme Cómo es que se llama ese Ese señor Bueno Termino de decorar aquí Y Cantamos cumpleaños Mi esposo todavía tiene tos Esa tos que ustedes Escuchan ahí Es de ese señor Que todavía está Ahora tengo que buscar Con qué Tapar las tortas Porque vamos a ver películas Saben Siempre Vamos a ver la era del hielo Que la acaban de estrenar Y eso es lo que vamos a hacer Ver la era del hielo Y después Hago La limpieza correspondiente Que no la he hecho todavía Déjame ver con qué tapo de soleo Voy Déjame ver aquí Hemos salido Miren la era del hielo Es muy infantil Demasiado No sé Como Como que le cambiaron La calificación Sabe que Es para toda la familia Pero esta Siento que es muy infantil Y bueno Vamos camino A ver si el cumpleañero Le compramos Su regalo Vamos a ver Vamos a ver si le gusta Vamos a ver Si es de su agrado Entonces Si vamos a eso Y después Cantamos cumpleaños No hemos cantado cumpleaños Y no he arreglado la casa Oh my god Mi casa está Un hecho Un ensayo Pero bueno Queríamos ver la película Pero Ibancito Ni siquiera la vio Que O sea Cuando ella vio Todas las cosas infantilitas Así Dijo como que Nada más Claro Vosotros mentepollo La vimos completa Gente mentepollo O sea El sol está Increíble Mente Y el calor Y el calor Sacaron todos los relojes Así que No señora Hay azul y blanco Están Cuchitura Cuchitura Los relojes Me encanta Porque el color azul y el blanco Están bellísimos Me dijo Que eres uno Y yo ¿Sabes qué? Yo soy de accesorio El único accesorio Que yo cargo siempre Es el teléfono Y la mascarilla Yo soy muy poca Es más Tengo un reloj Casi no lo uso O sea Se me olvidó Ese amor Entonces Peque Pero aquí están Cuchis Me gustan los colores Eres un hombre Muy basado Negro El negro O sea Él quiere un reloj negro ¿Por qué no tiene reloj negro? ¿Eh? ¿Eh? ¿Un reloj negro? Pero nada No sé si tienes un encuadro Tecitas encuadro Puro negro No por mí O sea Si Miren los verdes Yo tengo un reloj verde Porque los accesorios No se combinan Eso era antes Que tú combinabas Los accesorios Hoy en día ¿Quién combina accesorios? Bueno Combinamos accesorios Nadie Es que ni combina la ropa Para nada Y bueno Sí Venimos a verla A Momoa Aquí está el doble de Momoa Pero guapo Venezolano Un árabe Tatuado Que se está dejando crecer el cabello Otra vez Tenía el cabello largo así Todo tatuado Y él decía Momoa ¿Eres tú? Se nitró Y nos va Miren qué bonito Pero mi esposo dice Que no le cuadra El precio Es muy barato De lata chocolate Así que voy a abrir Así que voy a abrir Y si no me lo reconoce Mi teléfono Como un Samsung Es una imitación Y me pongo a llorar Pero el precio A mi esposo No le cuadro Vamos a ver Azúcar En su máxima expresión Azúcar 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 Y mi esposo Vino a tomarse un café De cumpleañero Ahí está Pagando Un café de cumpleañero Es el de la gorra Es Café de cumpleañero O sea No lo puedo evitar Vuelvo y repito Que yo admiro A la gente Que toma café Yo no tomo café Pero admiro A todos los que toman café Y ese gusto Y ¿Sabes? Hoy me tengo que tomar un café Pero Cuando no había café En Venezuela Tener a este señor Ay café Necesito café Es horrible Ah entonces En ese caso No me gusta Pero pruébalo Porque vas a prender el carro Pruébalo Si no te gusta La chamba dijo Que se lo cambiara Si estaba muy Muy aguadito Bueno yo porque El vaso es blanco Y se va oscuro Lo que pasa es que La leche la puso clarita La mujer la puso La leche super clarita ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Sí? ¿Sí qué? ¿Sí? ¿No? ¿Sí pasó? ¿Sí pasó? ¿Cuál es el vaso blanco Enganos? Bueno esa muchacha Él me dice Que sea la misma muchacha Que lo preparó La otra vez Pero como Él no se bajó Creo que es la misma La conocí por la ceja De esa gente Que se pone la ceja Así super goro Esa super grande ¿Saben? Ella Yo dije Esa morenita Esa es la misma Te reconocí por la ceja Pues con tapabocas Tú no puedes decir Es aquella Nadie se conocí Ayer Oh la ceja Ay O sea Vivir con el Hola Qué bonito Eso A casita Vamos Miren qué belleza Bella 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 Vamos a cantar Cumpleaños Vamos a cantarle Cumpleaños A papi Allá Va para allá Un dotel Cumpleaños Ferri No velas No las he comprado Te he deseado Para ti Cumpleaños Cumpleaños Le mariván Cumpleaños Feliz Méname que te va a poner Menos a please Vamos a picar la torta De piña Traele los platitos Y al cuchillo Ivan por favor Trae un platito Para papá Bueno y los vas Vamos a cortar Mi esposo Es la torta De piña La torta De piña Sabe muy rico Lástima Que Como lleva Piña Me quedó Como Como aplastada No subió Mucho Pero el sabor Está bueno Un momento El catador No tengo La reacción Real Si te sabe Horrible Bueno Qué más Esto también Qué Esto es horrible Estaba tratando de imitar A una Me hacía Los cintos Qué tal Esto también Está aceptable Bueno Es cetogénica No tiene trigo No tiene Para no tener trigo Ni azúcar Cómo está Gracias Está horrible Gracias Es igual que malo Gracias Gracias Qué le falta Azúcar Con torta de piña No hay que ser cetogénico No hay que ser cetogénico Pero te toca Acuérdate que tú eras obeso Te lo recuerdo Te toca Y ver ya Ok Y también Estos 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 Perfectos Si Como es día de fiesta Podemos tomar Esto Esto es igual De light Esto no tiene azúcar Es cero todo Cero azúcar Cero carbohidratos No sé si ahí se ve Que es cero todo 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 Es cero 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 Y bueno En ocasiones especiales Se toma Este es uva Yo no sé Si la venden En esos países Quieres Quieres la de Arequipe Yo si Ok Y tú quieres Esteban Miren Miren que Esponjocita Mmm Deliciosa Me encantó Mmm Está Deliciosa La de piña La de piña Creo que la piña Le mojó mucho La mezcla Y no quedó esponjosa Porque si hubiese quedado Así esponjosa Quedaba perfecta Por favor Comer esto Y no aumentar De peso Es un blue Voy a despedir De este video Si te gustó Este video No olvides Le dame un like Si no te has suscrito No sé Qué estás esperando Suscríbete Busca esta receta Allá abajo En la cajita Información Te dejo la receta Para que tú hagas Esta super torta Nos vemos mañana En el próximo vlog Hasta luego ¡Gracias!